¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción New York, New York que está en el libro que acaba de salir en Amazon Piano Sin Partituras Vol. 3 Bueno, esta es una canción que tiene su complejidad y bueno, por eso decidí hacer el tutorial así el que tiene el libro sabe más o menos de qué se trata y bueno, por eso decidí hacer el tutorial Bueno, entonces tenemos esta introducción que es Do, Do, Si, Do, La Do, Do, Si, Do, La y voy a repetir esa frase cuatro veces Do, Do, Si, Do, La lo complejo del tema también es la cuestión rítmica de tocar en ese swing jazzístico los primeros acordes son Do, Sol, Mi un arpegio de décima y luego Do, Sol, La puedo tocar Do, Mi, Sol, Si puedo hacer distintas variantes yo elegí esta entonces Do, Do, Si, Do, La Si, Do coincide con este acorde de Do, Sol, La y el La siguiente con el siguiente acorde entonces y ahora el siguiente acorde es Re, La, Fa también un arpegio de décima y el arpegio de décima es este Fa que está aquí lo pongo aquí y luego Re, Fa, La, Do entonces este último termina con el acorde de Sol, Re, Fa entonces la introducción completa y la introducción completa y la introducción completa puedo tocarlo más agudo también hasta Sol, Re, Fa ahora la primera frase de la voz Do, Si, Do, La, Sol ahora bien mientras canta sigue este acompañamiento entonces con una sola mano voy a intentar hacer esa figura que sería do, Si, Do, Si, Do, La esto va solo así a la cruza porque termine acá Do, Si, Do, La, Sol entonces hago Do, Do, Si, Do, La esa sería la figura sobre el acorde de Do, Mi, Sol, Do Do, Do una vez Do, Mi, Sol, Si otra vez Do, Mi, Sol, Do y otra vez La y con la nota esta más aguda del acorde voy haciendo la figura melódica Do, Do, Mi, Sol, Do, La entonces luego voy a tener cuatro tiempos otra vez un compás entero de Do que lo voy a tocar así Do, Do, Si, Si y el primer acorde va a ir solo de eso y el segundo ya voy a ir con la melodía y ya pasé a Re, Fa, Do entonces entonces ahora voy a completar con la mano derecha ese motivo melódico que va por detrás de la voz porque con la derecha completo eso Re, Fa, La, Do Si, Re, Fa, La, Si y Do para acompañar este ahí es todo luego caigo en Do Sol aquí con pedal y ahora voy a hacer esto Si, Do, Re en la mano derecha y en la izquierda Fa, Si, Fa, Si, Mi Fa, Si, Re, Fa, Si, Re entonces quedaría así desde acá Mi, Re, Mi Do, Sol, Mi Mi, Re, Mi, Re, Mi Sol, Mi, Fa, Mi Bueno eso sería toda la estrofa ven que tiene su complicación pero bueno es cuestión de practicarla muy tranquilo ver bien qué es lo que hace la mano izquierda qué es lo que hace la mano derecha el papel la parte que yo escribí del libro creo que es que es bastante clara le va a ayudar entonces sería 1, 2, 1, 2, 1 voy otra vez puedo ir agudo acá voy a cambiar el acorde antes había tocado la, do, sostenido, mi, sol que sería mi, re, mi, re, mi la, do, sostenido, mi, sol ahora en la segunda estrofa voy a hacer mi, re, mi, re, mi sol, mi do, mi, sol, si, bemol si, sol, mi, mi, re y ahora sol, si, bemol, re, fa porque ya voy al estribillo mi, re, do, sostenido, mi, re, fa ahí ya estoy en el estribillo entonces vamos a hacer completa la segunda estrofa el acorde de sol menor cuatro veces 1, 2, 3, ba do, mi, sol, si, bemol la, la, sol, la, fa entonces fa, la, do, mi es el acorde con el que voy a iniciar el estribillo les comento que el original de esta canción está en re y yo lo estoy tocando en do para que resulte un poquito más fácil entonces vamos con el primer estribillo la, la, sol, la, fa la, la, sol, la, fa la, 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 sol, la, fa la, 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 sol, la, fa ¿Qué pasa? La melodía a veces es un poquito sincopada, a veces no, casi siempre. ¿Ven que no? O sea, no coincide con el tiempo del acorde, sino que va a contratiempo, especialmente esas notas. Fa, Mi, Mi... Ahora si lo toco a tiempo... ¿Ves? Suena bien igual. Entonces... La, La, Sol, La, Fa, dos veces solo, Mi, Re, Mi, Re... La, Bemol, Sol... Y el acorde es Si, Bemol, Re, Fa, La, Bemol... Do, Mi, Sol, Si, con Sol... 1, 2, 3, 4... Y ahora Sol, La, Si, Bemol, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Si, Sol, La, Si, Bemol, Si, La, Sol, Fa, La... Esas serían las dos últimas frases. Cuando toco esto, Sol, La, Si, Bemol, Si... Acá en el bajo voy a hacer Do, Re, Mi, Bemol y voy a caer en Mi. Junto, ¿no? Do, Re, Mi, Bemol, Mi, Sol, La, Si, Bemol, Si... La, Do, Sostenido... La, Sol, Fa, La, Re, Fa... Sol, Re, Fa... Y voy a iniciar la estrofa. Las estrofas siguientes. La estrofa que queda. Entonces, creo que quedó claro el estribillo. Lo, Si, Do, La, Sol, Fa... La tercera estrofa. Igual. Do, Si, Do, La, Sol... Todo esto igual, Sol o Sol Re Fa Do Mi Sol Si Demol o puedo seguir en dos séptimas Sol, Mi, Do Mi Sol Si Bemol Y ahora, La Sol La Sol Si Bemol Re Fa Sol La Un Dos Tres Fa Entonces ven que la estrofa es casi igual Es igual y cambia el final, esa tercera estrofa Antes del último estribillo Perdón Ahora voy al dos siete Do Mi Sol Si Bemol Do Do Sol Fa Mi Bajo en Fa Acordes solo Sol Do Sol Fa Mi Fa Sol La Sol Do E Es igual Entonces ese segundo estribillo Sol Fa Mi Toco el bajo en F con pedal y luego el acorde Si bemol, Re, Fa, La bemol Si bemol 7 Entonces 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fa, Mi, Ro Do, Mi, Sol, Si solo Sol, Do, Sol, Fa Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol, La Lo puedo tocar con el acorde O solo Mi, Fa, Sol, La Re, Fa, La, Do, Sol Mi, Sol, Si, Re Do, Fa, La, Do, Mi Re Y vuelvo a la introducción Entonces Ese último estribillo Orquesta Y primero Adiós Y ahora Ahí estoy subiendo de tono medio tono Entonces 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 ahí estoy en la subida de tono estoy subiendo medio tono vamos a hacerlo, no sabía si hacer no estaba seguro de hacer en dos veces pero vamos a hacerlo todos juntos entonces sobre el acorde Sol sostenido Do Re sostenido Fa sostenido entonces tenemos Do 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 Re Re Fa Sol sostenido Do Re Fa Fa Sol sostenido Fa y cambio a Do Fa Sol sostenido Si Do sostenido Fa Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido, Fa Ese es el acorde Fa, Re, La natural Sobre Si, Re sostenido, Fa sostenido Es que estoy tocando el primer estribillo Un tono, un medio tono arriba Fa, Re, Sol Sol sostenido Lo que antes era Do séptima mayor Ahora es Do sostenido, séptima mayor Do sostenido, Fa, Sol sostenido, Do Sol, La, 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 La Lo que antes era Ahora es Sol, La sostenido, Si Do, Do, La sostenido Sol sostenido, Do Y Sol el acorde de Fa, La bemol, Do, Mi bemol Es cuestión de transportar todo medio tono Entonces Y esto también el bajo Do sostenido, Do sostenido, Mi Bueno, ahora repito esa frase Do, La, Sol sostenido, Do Si, Re sostenido, Fa sostenido, La Y la frase es Do sostenido, Si, La, Do sostenido Y vuelvo a Do, La sostenido, Sol sostenido Creo que es necesario para que se complete el tema Hacer las subidas de tono Entonces Sol sostenido, Do, Re sostenido, Fa sostenido Sol sostenido, Do, Fa sostenido Y pueden hacer esto Poden hacer esto Sol sostenido Para simular un poco De sincreyendo que hace la orquesta Y ahora va a la estrofa La melodía de la estrofa Do, esta melodía que es tan famosa Acá hago Do sostenido séptima mayor, do, sostenido, fa, sol sostenido, do do, re, sostenido, do sostenido, la sostenido, sol, re sostenido, fa sostenido, la sostenido, do sostenido estoy tocando todo medio tono arriba y ahora, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, la sostenido, sol sostenido, la 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 sostenido Sol sostenido Si Re sostenido Fa sostenido Tienen que tener mucha paciencia para aprender esto Con todos los sostenidos El acorde solo Fa sostenido La sostenido Do sostenido Fa Do sostenido La sostenido Sol sostenido Sobre Si Re sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Do sostenido Sol sostenido Fa Sobre Si bemol Re Fa Na bemol Fa Sol La Sol Do Re Y ahora voy a hacer la intro Un tono arriba La Ando entonces, toda la parte que sube estoy bien Amén Amén Bueno, la parte que sube medio tono hay que trabajarla el acompañamiento yo les doy algunas ideas marco así marco los acortados puedo hacer octava toco el bajo, el no sostenido y el resto de la corda arpegio con las dos manos re sostenido, la sostenido, re sostenido, fa sostenido, la sostenido, sol sostenido, toque después del re sostenido menor, sol sostenido, do, re sostenido, fa perdón y y y Bueno, es cuestión de practicarlo Y el tema es el swing El tema es el swing El tema es el swing Bueno, espero que les haya servido este tutorial de New York New York ¡Gracias!